Durante varios años ha existido una gran brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque trabajen para una misma empresa, llevando a cabo una misma labor bajo un mismo régimen de condiciones y un mismo horario. Al respecto, Alfredo González, director de estadísticas de Aritac, nos comenta el por qué se dan esas situaciones en la actualidad. Yo creo que cada empresa tendría la obligación de responder en cuanto al que denota, porque es un promedio. Algunas están por muy arriba del promedio, totalmente reconociendo la labor de nuestras compañeras damas, de personal femenino, pagando más todavía de ese promedio. Los promedios pueden ser engañosos a veces. Además, nuestro entrevistado refirió que se ha trabajado para combatir con este sesgo que existe de brechas salarial entre hombres y mujeres, logrando que a la fecha, las mujeres que están al frente de puestos gerenciales o de mando ganen más que los propios hombres. En un nivel muy alto, las personas responsables del negocio están hasta 30% arriba de lo que ganaría el personal caballeros. Por si digo, el 22% es tal vez un poco para considerarlo. Además, comentó en qué áreas ocupan las mujeres estos puestos gerenciales y de mando y que son en estos mismos puestos en los cuales perciben una mayor remuneración económica que los hombres. Y donde podríamos tener precisamente el dato de la oferta de la demanda, por ejemplo, los de recursos humanos, si se ve esa diferencia, donde ese es casi el 11% ligeramente a distancia para poder alcanzar lo que tienen los ejecutivos en esa área. Informo para CNR Televisión, Luis González.